Justo ahora estamos en la muralla de la ciudad amurallada Estamos apreciando el atardecer, como sepulta el sol en el mar Y así es familia, hoy estamos en Cartagena Y ya sabemos que hay muchísimos videos sobre Cartagena Pero hoy hablaremos sobre la Cartagena romántica Aquí estamos llegando a Boca Grande, señores Se pueden ver la cantidad de edificios que hay Son como hoteles, todos son apartamentos y lugares de vivienda Para venir a vacacionar en Cartagena Pues nada, se puede ver el mar Hay que aclarar algo, y es que el mar acá en Cartagena es diferente al de Playa Blanca o Barú No es tan cristalino y es más fuerte ¿Qué pasó? ¿Te voy a pedir el agua? Gracias, 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 mi amor ¡Ahí ven! Ahí sí, ahí sí Se está haciendo el macho por la cámara El macho, el macho Mi amor, cuéntanos por qué no te quise irse bañando Yo hoy sí me quise irse bañando ¡Ahí dime, dime! Que nos levantamos re tarde, llegaron las ocho y mando y volvimos Porque tú seguiste durmiendo Yo me iba a levantar en la primera hora La primera playa que conocimos fue la playa de Boca Grande Que es muy bonita y también es divertido, jugar con las olas, el mar llega un poco más fuerte a ese punto Pero una de las joyas de Cartagena es Barú Estuvimos en Barú, que es un lugar turístico muy reconocido acá en Cartagena Y de verdad se lo recomendamos, es muy muy bonito Si de pronto han venido a Colombia y conocen San Andrés, es el mar muy parecido No igual, pero es parecido Entonces es hermoso, tienen que conocerlo Vale la pena, pues es una playa muy concurrida, o sea, pues hay bastante gente Sin embargo, una de las problemáticas que nos hicieron eran los vendedores ambulantes Aunque en nuestro caso, a pesar de que sí, eran bastantes y nos aparecían todo el tiempo No fueron insistentes, ni groseros, ni... no, pues estuvo bien A mí es que al contrario de todas las experiencias que ha tenido mucha gente La verdad la nuestra fue muy buena El bag es muy bonito, es como clarito, no sé Tiene como dos tonos de azul Sí, es muy bonito, vale la pena La comida también rica La tensión La tensión, y bueno, ahora estamos comiendo un lugar muy especial para nosotros Hoy estamos cumpliendo nuestro cuarto año, nuestro aniversario, pues Y pues decidimos celebrar con nuestra noche blanca, dar una vuelta por la ciudad Viendo el atardecer, y pues ahora estamos aquí comiendo Y pues nada, celebrando una vista hermosa de Cartagena Sí, queremos mostrarle la vista tan hermosa que se ve Estamos viendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!